¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están señores? De verdad no sé si con lo que te voy a decir en los siguientes minutos debería sentirme triste, debería sentirme con vergüenza ajena, enojado, reírme no sé de verdad cómo decirte esto y es que te voy a dar un resumen por si es primera vez que llegas conmigo por qué este año es el peor año de AMD prácticamente a nivel CPUs ha habido una serie de problemas las ventas han bajado, los estados financieros de AMD están negativos ha perdido mercado Radeon de hecho Radeon perdió el 50% del mercado de GPUs y a nivel de CPUs también ha vendido mucho menos ¿Qué es lo que está salvando realmente Radeon en estos momentos? Pues los usuarios que siguen creyendo en la marca y que siguen comprando procesadores y tarjetas gráficas de una y dos generaciones atrás prácticamente chicos al ritmo en cómo funciona la tecnología prácticamente tienen que comprar tecnologías obsoletas de Radeon porque las nuevas propuestas tanto de gráficas como de CPUs pues simplemente no funcionan ahora el tema de Inception ya lo he mencionado varias veces curiosamente busca, si no me crees, busca videos de TechTubers en Latinoamérica hablándote de Inception, hablándote de la pérdida de performance que ya se especula en estos momentos y que ya hay ciertos indicadores de conocimiento de qué tanto va a afectar Inception a AMD y resulta que no hay videos no hay videos de estos que se la pasan diciendo que ya Nvidia va a quebrar que ya Intel va a quebrar pero cuando pasan estos problemas de Inception no dicen nada de AMD así de triste chicos el fanatismo hay mucha gente que no le interesa hablarle con la verdad a la comunidad es hablar lo que AMD quiera pagar así el nivel pero yo no vivo de esto amigo y esa es una de las razones por las que me atrevería a decirte que deberías suscribirte al canal porque conmigo no hay intereses no paga mi comida ni AMD, ni YouTube, ni Nvidia, ni Intel, ni nada lo paga mi trabajo como desarrollador de software Enterprise a nivel mundial así que la realidad es que me tiene muy tranquilo el tema pero bueno la semana pasada también hablamos del defecto de fábrica de la W7600 de Radeon una tarjeta de video de gama profesional que cuesta 600 dólares y que venía defectuosa la tarjeta es decir, tiene defecto de fábrica la tarjeta esto lo puedes validar con Igor Slav que fueron los expertos que se dedicaron a revisar, valorar y arreglar el problema de la tarjeta defectuosa de AMD como te digo es el peor año para AMD y para Radeon bueno ahora te voy a hablar de este rumor que tristemente va evolucionando pero lamentablemente evoluciona para peor es decir primero este rumor se dijo que Radeon ya no iba a competir con la gama alta de Nvidia solamente así fue como se dijo después que la culpa era pero de que no había capacidad de fabricación y como siempre no era culpa de AMD después se filtró que había problemas con el diseño de RDNA 4.0 es decir los diseños al momento de querer trasladarlo ya a fierros al hardware en sí había muchos problemas para esa transición y hoy lo que nos acabamos de enterar obviamente esto es un rumor pero esto señores es muy fácil se va a confirmar con el tiempo porque ya van cuatro versiones de este rumor y AMD no es capaz de sacar un tweet de sacar un boletín de decir algo y simplemente calmar y sobre todo responder y cuidar a su comunidad que esto por lo que veo también a AMD no le importa o en el peor de los casos no tiene ni la menor idea de qué es lo que va a hacer a ver te voy a explicar un poquito cuál es este grave problema de esta última versión de este rumor de Radeon bueno en estos momentos todos los benchmarks que tú ves son a nivel rasterización a nivel puro músculo como dicen por ahí ciertos fanáticos claro porque cuando metemos DLSS 2 o metemos DLSS 3 pues prácticamente señores Radeon queda funada vaya entonces para darle chance a Radeon como que decimos oye Radeon está trabajando en FSR 3 ya déjate que lo saque en el momento en que FSR 3 llegue porque ya Lisa nos dijo que va a ser una tremenda tecnología en ese momento ya lo comparamos con DLSS 3 de NVIDIA bueno señores no ha salido FSR 3 en estos momentos si tú me preguntas oye FSR 3 para mí no existe porque no tenemos forma de jugarlo no tenemos forma de probarlo y es que mucha gente te decía ya va a llegar FSR 3 señores llevamos ya 10 meses ya vamos para un año de estar esperando FSR 3 bueno pues llegó más rápido DLSS 3.5 de NVIDIA que el mismo FSR 3 que tenemos ya 10 meses esperando esto es increíble esto es increíble ¿por qué? porque ahora los argumentos que tristemente tengo que escuchar por muchos fanáticos de la marca te digo las cosas como son ahora resulta que todo el mundo juega 1080p bien rasterizado ninguno usa el escalado eso se usa muy raro es más prácticamente ni valor en el mercado tiene claro ojalá Samsung que ya está sacando TELES 8K pues estas mismas personas les manden un correo digan oye Samsung ¿para qué estás haciendo pantallas 8K si todo el mundo juega a 1080p? ese es el retorcido argumento del fanático de AMD o sea él piensa que como solamente le da para jugar a 1080p piensa que su situación es la misma que tú que estás viendo este video o inclusive que la mía imagínate yo con un monitor 4K 42 pulgadas OLED si me interesa jugar en 1080p yo señores ya todo lo juego a 4K pero lo increíble es que se tienen que crear lo hemos hablado en otros videos del problema del fanatismo por eso yo lo he dicho en todos los canales ser fanático de cualquier marca de cualquier modelo hasta de un juego te vuelves una persona mediocre ¿por qué? porque ya no tienes capacidad de análisis ya no tienes capacidad de comparación mucho menos de la autoaceptación de todos los errores que estamos viendo a lo menos en este año de AMD pero acuérdate que el fanático siempre es culpa de alguien más así como trataron de echarle la culpa a un tercero porque supuestamente no había capacidad de producción cuando la realidad es que el mismo FSR 3 no puede competir contra Nvidia y ahora con el anuncio de DLSS 3.5 pues ya se dio cuenta AMD que no va a poder competir y es que en el momento en que AMD diga sabes que este ya ahora si es mi versión esta si es mi versión de adeberas ahora si esta ya la de Devis de inteligencia artificial se le va a comparar con los frames con el performance de Nvidia y si no traen algo créeme respetable sobre la mesa van a ser el ridículo por eso te digo que al final pues prácticamente ante esta situación Radeon tiene los días con tal vale ahora van a ser más juegos los que van a empezar a meter que diga DLSS 3.5 y te digo hasta estos momentos FSR 3 no existe nadie te lo puede mostrar nadie te puede mostrar un gameplay nadie te puede compartir un stream usando esa tecnología porque en estos momentos para los usuarios gamers convencionales como yo pues esa tecnología no existe así que señores AMD Radeon sobre todo tiene los días con tal hazme saber que opinas en los comentarios por favor no vengas con comentarios fanáticos mediocres que solamente te exhiben vale de verdad si vas a dejar un comentario deja algo de valor sobre todo que si alguien más lo lee le resulte un comentario que a lo menos valga la pena leer y que no sea un comentario de un fanático resentido que tiene que venir con una argumentativa bastante triste cuídense mucho chicos nos vemos hasta el siguiente video chao chao chao